La unidad básica de rehabilitación del desarrollo integral de la familia comenzará a prestar sus servicios con una cierta cantidad de pacientes, así lo dio a conocer Jonathan Guzmán, director del DIF Frenillo. A partir de esta semana nos dan la autorización para abrir nuevamente nuestras puertas después de un año en donde se suspendieron todas las terapias físicas y todos los servicios que están dentro de esta unidad que dependen del sistema municipal DIF y se coordinan con el CRE y con el sistema estatal DIF. Esta semana vamos a, o ya pedimos la presencia de la doctora Eugenia Deloyo que viene del CRE y va a ser la valoración para los pacientes. Tenemos una lista de espera y ya los compañeros del área correspondiente están contactándolos para ver si aún necesitan el servicio y también para saber la urgencia porque vamos a abrir las puertas pero a un 40%. Anteriormente se estaban trabajando con 105 personas y ahora vamos a trabajar con 43 personas por día. Entonces, comentarles que a los interesados en adquirir este servicio, pues acudir a las instalaciones del Parque Cuarto Centenario donde se encuentra la UBR o comunicarse al teléfono de ahí que es el 493-93-245-71. Ahí les agendarán cita para que sean valorados por la doctora y ya en su caso, pues ser atendidos por los terapistas. Es dependiendo de la terapia, pero hay terapias, las más caras son de 96 pesos, de 60 pesos y de 30 pesos aproximadamente. Vamos a retomar, pero ya viendo la situación de cada persona, tenemos una trabajadora social que hasta pudiera condonarse los servicios que se le vayan a brindar, pero esto ya en base a un estudio socioeconómico. Vamos a estar, bueno ya trabajando es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche, ya se estarán asignando los lugares dependiendo también de las posibilidades de acudir de las personas. Obviamente pues nada más serían los días no laborables, pues esos se suspenden, pero de ahí en más ese horario. Con información de Ernesto Vázquez en cámaras, Marlene Hernández, B15 Noticias. Gracias por ver el video.